Hola queridos apoderados y alumnos, este vídeo presenta la actividad de la guía número 2 que corresponde al curso de octavo año básico. La unidad de la cual estamos viendo es la unidad número 1, qué cambios y qué continuidad dieron origen al mundo moderno. La elección de la cual estamos viendo dentro de esta unidad es las transformaciones culturales del mundo moderno y el objetivo de la actividad de la guía número 2 es conocen el periodo del renacimiento y sus características. En esta guía aparece un poco más de contenido en comparación a la guía anterior ya que se da una explicación, cierto, de la edad moderna que es la unidad de la cual estamos viendo algunas características importantes de la edad moderna como también el periodo principal del cual se va a ver en esta guía que es el renacimiento, cierto, que fue un periodo histórico que abarca desde los siglos 15, siglo 16, en donde se produjeron grandes transformaciones estéticas, intelectuales, científicas, como también culturales, que van a marcar el fin del lado oscuro, como lo llamaban en esa época, de la edad media y que a su vez fueron una transición hacia la edad moderna. Aparece también que lo que es el humanismo, que fue un periodo, fue un movimiento intelectual que surgió dentro del renacimiento entre los siglos 14 y siglo 16, cierto, que tomaron las propuestas de las antiguas civilizaciones griegas y romanas, quisieron exaltar esta belleza de los griegos y de los romanos, como también aparecen algunas características del renacimiento y como también luego de esto aparece la actividad. La actividad va a tratar de lo siguiente, de la información de la guía que aparece en esta guía, de toda la información del renacimiento, del humanismo, las características del renacimiento, van a completar este cuadro en donde aparece el humanismo, el renacimiento, la definición del humanismo, qué es lo que es el humanismo, qué es lo que es el renacimiento, cierto, características del humanismo, características del renacimiento, no les voy a colocar acá un límite de características, pero sí me interesa que coloquen la mayoría de las características que usted encuentre que tengan importancia para cada periodo y los exponentes principales de cada una de estas de estos periodos del humanismo y del renacimiento, exponentes principales, todos los que aparezcan del humanismo y exponentes principales, todos los que aparezcan del renacimiento. Y en la actividad número 2 dice de lo leído en la guía, investiga dos personajes importantes para el periodo renacentista y completa la ficha de información que aparece a continuación. La ficha de información está acá, está puesta y aparecen los personajes que son importantes para este periodo, como Nicolás Copérnico, que coloqué una imagen acá y que van a hacer en esta parte, como dice acá, antecedente, es un resumen muy corto de la vida de Nicolás Copérnico, quién fue Nicolás Copérnico y cuál fue el aporte que él hizo en este periodo en relación a sus investigaciones. Como también otro personaje importante dentro del renacimiento tenemos a Erasmo de Rotterdam, como también colocar la importancia de este personaje, cierto, el antecedente, quién fue este personaje y qué aporte hizo este personaje al periodo del renacimiento. Esta es la actividad que los alumnos de octavo básico tienen que realizar para la guía número 2.